¡Sasimón! 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 Una verdadera fiesta ciudadana se vivió este fin de semana al efectuarse la segunda versión del Carnaval Cultural Barrial, organizado por la ilustre Municipalidad de Calama y la Corporación de Cultura y Turismo, enmarcado en el aniversario 137 de la ciudad y que congrevó a miles de familias ruinas que disfrutaron de este evento cultural artístico. La actividad tuvo como epicentro central el Parque José Saavedra, en donde participaron 14 agrupaciones sociales, culturales, establecimientos educacionales y juntas de vecinos que compitieron por interesantes premios y que llenaron de color, danzas, belleza, a través de las diversas presentaciones que realizaron por más de cuatro horas, marcando un hito en las actividades alusivas al cumpleaños de la ciudad. Seguimos profundizando el concepto que ha tenido la Corporación Municipal de Cultura, para construir cultura desde la ciudadanía. Hoy día los ciudadanos se toman un barrio importante, hoy día el Parque José Saavedra, este parque que es multipacético, tal como tú te indicaba, multicultural. Acá hay una muestra de lo que somos los calapeños, una amalgama finalmente de reencuentro de todo tipo de cultura, pero especialmente hoy día el espíritu es la participación ciudadana. Nosotros creemos que la cultura se construye de manera democrática, participativa, y hoy día los ciudadanos, desde los más niños hasta los más adultos, están dando muestra de aquello. Creo que uno de los que puede rescatar esto es una jornada de producción, de participación, de integración. Este año, a través del año pasado, hemos tenido una diversidad de formaciones, lo que le da una mayor diversidad y un hito más rico, porque además hay una mayor cantidad de gente de aquí, de distancia y de la mano. Cada agrupación invitada por varias semanas estuvieron preparando cada cuadro artístico, logrando la aceptación del público que disfrutó de las comparsas alusivas a esta festividad. Con un jurado selecto se premiaron a las comparsas de territorio, recayendo a los pampinos con un millón de pesos, haciendo alusión al cuento nortino El Cóndor y la Pastora, comparsas colegios, recayendo el premio en el liceo Jorge Alessandri. En tanto, las comparsas agrupaciones sociales, el premio lo obtuvo la agrupación social Omaille. Y por comparsas agrupaciones culturales, fue extinguida la agrupación Caporales San Martín, destacando que los premios iban de un millón de pesos hasta 500 mil. Nosotros, un tremendo desafío, porque en el año pasado también participamos, con un alto esfuerzo, unión, y este año se vuelve a recibir un trabajo constante, tratamos de hacer un año pasado. Los diputados fueron participados en el año pasado para poder competir con el mejor estudiante. Muy bien, muy agradecidos, porque fue muy bonito todo lo que hemos vivido hoy. Mira, primero que todo, le invitamos a participar con una experiencia súper entretenida. La motivación que se generó de los alumnos con respecto a su identidad cultural fue enorme. Participación de apoderados, de profesorados, para mostrar un poco la cultura de la comunidad. Ha sido una excelente experiencia. Muy contenta. La verdad que primera vez que participo era algo así. Participé con mi hija y la verdad que no. Me encantó y de todas maneras volver a participar de estas actividades lindas que hacen ustedes. Fue un premio al esfuerzo, a la dedicación, nos ha costado mucho estar viviente. Daría yo, me gratiduría con esto, con el premio. Y es un premio de todos, de todas las actividades que estamos haciendo allá. Por más de cuatro horas, la comunidad pudo disfrutar de la creatividad de las agrupaciones invitadas a este evento, que se lucieron al interior del Parque José Saavedra, permitiendo agradecer a miles de calameños que destacaron esta actividad, resaltando así la cultura y las artes en nuestra ciudad. Es súper entretenida, ideal para los niños, para las familias, para todo el tipo de cultura. Es algo muy bonito para aquí en Calama, que poco se ve lo que es la cultura. Y esperando otros eventos así, espero que sea un poco más seguido. Es muy bonito el Carnaval Barrio. Calama tiene mucha cultura. Y le doy gracias al señor alcalde por esta oportunidad que nos da. La fiesta ciudadana siguió su transcurso con la presentación de la agrupación nacional Familia Bombotrío, que deleitó con trabajo alusivo a nuestras tradiciones, y que sin duda logró llevarse el respeto y el ojo de quienes disfrutaron de este espectáculo criollo. Todas estas expresiones son expresiones vivas y las construye la gente en el día a día. Entonces, que la municipalidad, que el Centro Cultural de Calama, tenga esta instancia, es vital para que otros jóvenes se sigan encantando con la cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra fiesta. Importante destacar que el Carnaval Cultural Barrial tiene como objetivo central de esta actividad es generar entre la comunidad una propuesta de asociatividad, integración, cooperación y alianza estratégica entre los vecinos de la comuna y de agrupaciones sociales por medio del programa Mi Barrio, un oasis de cultura, demostrando la sana convivencia y el interés de los participantes por demostrar el trabajo realizado durante varias semanas. ¡Gracias!